Soy Juan Carlos Venecia, promotor del Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, director del Instituto de Desarrollo Regional, que ya hace 14 años que lo desarrolla. Estamos hoy acá en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Santa Fe, convocados por el ente portuario de Santa Fe y FECOBA y Global Ports, en un nuevo taller de hidrovía y obviamente planteando la lógica de que en nuestra provincia, la provincia de Santa Fe, es obviamente el núcleo central del sistema de navegación troncal argentino. Por nuestro sistema portuario del área metropolitana de Gran Rosario, sale más del 75% de las exportaciones nacionales, se genera el 65% del peaje portuario e ingresan casi un 60% de todos los buques de Gran Porte que entran al sistema portuario, al sistema del Río de la Plata. Obviamente eso nos da una centralidad y un nivel de obligaciones que superan a las lógicas tradicionales de las provincias argentinas. Somos en ese sentido un país con responsabilidades, somos como un pequeño país con responsabilidades logísticas de mucho nivel, por eso más de los dos tercios de toda la producción granaria argentina y su posterior industrialización pasa por nuestras provincias. Pero bueno, esa es la fortaleza, esa es la situación prioritaria en la que nos encontramos hoy luego de 25 años de haber logrado el dragado y el balizamiento del sistema de navegación troncal argentina. Pero tenemos una situación bicéfala, la necesidad de desarrollar todo el sistema portuario público de Santa Fe hacia el norte y por ende el sistema de navegación troncal, sus complementariedades y hoy fundamentalmente acá en Santa Fe cerrando el año y ante las perspectivas de un nuevo gobierno nacional y el planteo que vamos a tener inevitablemente ante el fin de la concesión tenemos una oportunidad única tomando lo que sucedió en los últimos 20 años, la parte positiva y construyendo todo lo que nos faltó en estos 20 años que es fundamentalmente optimizar este sistema logístico comercial desarrollando todas sus potencialidades, su sostenibilidad ambiental y lo que es la principal herramienta e infraestructura de transporte de nuestro país que nos permitió duplicar la superficie productiva nacional y triplicar las exportaciones.